TORERO TORERO La vida por ti Y te cuentan que ya vive en mi solitad en mi calleja Que no duermo y desvario que el humor ya me cambio Y tú por donde estás que mi presión ya no me da Te buscaré vuelve conmigo Que tú no sabes que yo te necesito por More fighters. More battles. More fun. Super Smash Brothers Ultimate only on Nintendo switch